El paisaje marino de Isla Cristina Huelva... ...es diverso como lo son sus actividades... ...el marisqueo tradicional en La Gola... ...alterna con la llegada a puertos de los barcos de cerco... ...mientras que los de arrastre... ...se ven afectados por la parada biológica... ...también se habla de nuevos proyectos de Almadraba... ...con las miras puestas en la cuota y en el turismo... ...y esta realidad en la que están conociendo estos jóvenes... ...que reman con ilusión en busca de un futuro vinculado al mar. El litoral ulumense acogía cinco Almadrabas... ...que fueron privilegio exclusivo de la casa de Medina Sidonia... ...desde el año 1291... ...una de las últimas fue esta de Nueva Umbría... ...de ella vivía un poblado con 800 personas... ...aquella traición quiere hoy recuperarse... ...a través de un nuevo proyecto... ...de la sociedad Almadraba Isla Cristina... ...de la que forma parte Claudio Columé... ...capitán de Almadraba. Nosotros necesitamos de una cuota mínima... ...que pudieran ser por ejemplo... ...de 100 toneladas ¿no?... ...de que pudiéramos coger a lo mejor... ...500 atunes, 400... ...y a partir de ahí... ...no necesitamos los 2.000 que... ...que necesitan la Almadraba. En la reunión de la Comisión Internacional... ...para la Conservación de la Tula Atlántico... ...que se celebra en noviembre en Marraquet... ...Andalucía solicita que las 4 Almadraba... ...y 180 barcos de pesca andaluces... ...se beneficien de parte... ...de las 39.000 toneladas... ...de capturas admisibles... ...y la Cristina... ...aspira al fondo de reserva de este cupo... ...para iniciar su proyecto. Ese fondo de reserva... ...que se reserva el gobierno... ...es el que podría darnos... ...eso es para emergencia por ejemplo... ...está la flota de Canarias... ...que en un solo día... ...cogen la cuota de pesca... ...y están pidiendo más cuotas... ...hay una innovación... ...que precisamente consiste en eso... ...en reducir... ...personal para que con menos cuotas... ...sea rentable... ...y entonces con 30 personas... ...podemos hacerlo nosotros". En la actualidad... ...en toda la cuenca mediterránea... ...surgen numerosas iniciativas de turismo... ...asociado al mundo marinero... ...el Levante español... ...y sobre todo en Italia... ...están aumentando las concesiones... ...vinculadas a la investigación... ...y el turismo. En Italia se está haciendo... ...que nada más que había... ...tres concesiones este año... ...hay siete... ...es decir, han concedido... ...alvadraba... ...pero más nos han dicho del ICAT... ...el... ...unos amigos italianos... ...nos han dicho que es... ...más con vista al turismo... ...y es empleo local... ...y la administración... ...vemos que parece ser... ...que no le interesa el tema... ...habla mucho de... ...de... ...puestos de trabajo... ...de creación... ...pero a nosotros... ...no tiene el freno echado". Los que han soltado amarras... ...son estos emprendedores... ...de Isla Cristina... ...que quieren promover... ...el conocimiento del mundo marino... ...a través de rutas... ...les ilusiona la posibilidad... ...de una nueva almadraba. Una almadraba en la zona... ...para nosotros... ...más allá del... ...del tema extractivo... ...de los profesionales... ...nos supone una nueva oportunidad... ...para seguir complementando... ...y generando productos nuevos... ...en torno a esto... ...el turista de hoy en día... ...eh... ...ya no es un turista... ...que se conforme... ...con lo tradicional de sol y playa... ...busca la experiencia... ...y busca sobre todo... ...conocer las singularidades de la zona". Ike y Augusto... ...han comenzado con su actividad... ...hace ahora un año... ...como una alternativa de autoempleo... ...parten del puerto... ...como apoyo a una de las actividades... ...las rutas en kayak. Hacemos rutas en kayak... ...o en pádel... ...eh... ...en las que nos paramos en el puerto... ...y... ...y nos investigamos... ...sobre explicamos... ...sobre las distintas tipologías... ...de embarcaciones... ...eh... ...los tipos de pesca extractiva... ...principales de la zona... ...es decir... ...explicamos un poco todo... ...desde el kayak in situ... ...no desde... ...la barrera que muchas veces tienes... ...desde el puerto ¿no?... ...cada minuto va cambiando... ...que... ...no hay... ...eh... ...cien metros que tú hagas... ...sobre todo en deportes... ...como hacemos nosotros... ...que es de deslizamiento... ...que son rápidos... ...y que tienes un... ...contacto directo con... ...con el mar... ...vas constantemente salpicado... ...eh... ...te cruzas con... ...con... ...barcos deportivos... ...profesionales... ...eh... ...con animales... ...con fauna... ...delfines... ...eh... ...aves pescando en un... ...eh... ...en un banco de... ...de... ...peces... ...los visitantes de hoy... ...son alumnos de un módulo de técnico... ...en actividades físico-deportivas... ...hemos salido por todas las rías... ...y hemos ido visitando pues... ...todo el puerto pesquero... ...la batida de mejillones... ...el espigón... ...y también la zona de la gola... ...que está muy relacionada... ...con el tema del marisqueo... ...venimos de la cuenca minera... ...concretamente de Nerva... ...y claro... ...eh... ...allí está un poco... ...lejos de esta zona... ...y no tienen la... ...la... ...la posibilidad de desenvolver... ...este tipo de actividades... ...muchos de ellos ya tienen madera de... ...de técnicos... ...de... ...de profesionales del deporte... ...y... ...yo creo que la mayoría de ellos... ...han de terminar trabajando en el sector". La Ley de Turismo Marineros de diciembre de 2014... ...ya ha sido regulada en comunidades como Galicia... ...para la actividad del marisqueo... ...en Andalucía... ...no hay normativa que lo regule... ...porque el turismo ya hoy día viene... ...y lo que le llama la atención... ...no es el turismo de sol y playa... ...sino lo que le llama la atención... ...es... ...lo auténtico digamos del lugar ¿no?... ...entonces... ...se están bañando y están viendo... ...al marinero mariscando con el taladro... ...cogiendo coquinas... ...nada de todo el mundo se pregunta qué es... ...nosotros hemos conseguido montar un producto... ...entorno a esto". A este debate se une la posible colmatación... ...de la zona de marisqueo de Isla Cristina... ...llamada Gola. Están los geólogos... ...pues unos avisan de que si se va a cerrar... ...otros que no... ...otros prefieren, quieren que se drague... ...es decir, hay muchas voces encontradas... ...pero afortunadamente... ...eso sigue ahí desde hace muchísimos años... ...da de comer a muchas familias... ...muchísima gente vive de ahí". Los barcos amarrados a puerto... ...hacen evidente otro problema... ...la falta de pesquería... ...y las consiguientes paradas biológicas... ...como la que protagoniza... ...las flotas de arrastre por unas causas... ...y las de cerco por otras. El mar y su mundo... ...es la esencia de Isla Cristina... ...cuna de hombres... ...que lo saben todo... ...de un arte centenario. El ejemplar más grande... ...es 666 kilos... ...esto lo cogimos nosotros... ...en la almadraba del Cenizoso... ...en Marruecos... ...pero ese mismo día... ...una almadraba que estaba detrás nuestra... ...que se llama Garifa en Artila... ...nos dijeron que había cogido... ...un atún de más de 700 kilos. A sus 80 años... ...Claudio Columé... ...espera ver cumplida la ilusión... ...la de todo un pueblo... ...de recuperar la almadraba... ...para beneficio y disfrute de pescadores... ...investigadores... ...o futuras empresas... ...de servicios turísticos.